y qué tal muy buenas aquí black hole bienvenidos a la guardia bienvenidos al último vídeo de este pokemon x randomizer estamos en el post game porque en un poquito atropellado un poquito asaltos un poquito raro pero bueno en el vídeo anterior empezamos con las cosas que se podían hacer la primera de todas fue hacer un intercambio con sana nos dio un pokemon en principio tenía que haber sido uno de los tres iniciales mediante intercambio con cualquier otro pokemon que nos diera luego nos dirían que teníamos que irnos a la estación luminalia que está en el boulevard norte de la ciudad luminalia nos entregan la pokédex nacional y después hablamos con el profesor para que nos dé el ticket para poder viajar a ciudad batik ciudad batik pues un pueblo normal y corriente no se puede acceder a no ser que sea por el tmv este por el tren de mega velocidad y es un pueblo pues más o menos normal y corriente lo que pasa es que está pues en la mansión de batalla es un lugar donde podemos hacer combates de todo tipo individuales dobles triples rotatorios múltiples con amigos y podemos ganar puntos de batalla lo que es un frente de batalla una torre de batalla que ya es una institución del post game de cualquier juego aquí pues está capado a nivel 50 para que no esté roto ni sea demasiado fácil conseguir los premios ni demasiado difícil y bueno pues nuestros pokémons se capan bajamos mantenemos los movimientos pero nuestra vitalidad nuestra fuerza se equilibra como cuando teníamos nivel 50 todos los combates son bastante emocionantes porque son muy igualados una vez que hacemos por lo menos un combate en ciudad batik podemos enfrentarnos fuera en ciudad batik pero ya en el norte en una especie de parquecito que hay nos encontramos a serena y podemos luchar contra ella nos da una de estas piedras de mega evolución y nos dice que nos encontremos con el profesor otra vez ciprés en ciudad fluxus ahí nos pega una chapa nos da un rollo diciendo de que nuestro mega aro se puede mejorar con el reloj este de sol que había nos explica más o menos cuál es el origen que él creó la teoría que él maneja acerca de las piedras y nos dice que puede ahora podemos buscar piedras de evolución o de mega evolución por todo el mundo siempre y cuando sea de 8 a 9 de la tarde supongo que toqueteando las opciones de la game boy advance podemos engañar un poquito al juego es decirlo a ponerlo jugamos en offline y cambiamos el reloj y siempre lo ponemos de 8 a 9 podemos estar toqueteando lo me imagino pero bueno incluso con un emulador creo que es más fácil todavía pero bueno la cosa es que ahora cuando si estamos de 8 a 9 y visitamos ciertos lugares hay habrá un momento en el que brillará es algo así como cuando utilizamos el zahori que reacciona cuando estamos cerca de un objeto oculto pues más o menos igual obviamente no vamos a buscar esas piedras son 20 o 30 piedras habría que hacerlos a una hora concreta etcétera pero bueno es lo mismo lo que vamos a hacer en este vídeo y ya vamos a dar carpetazo es buscar legendarios vale o posibles legendarios donde estamos ahora mismo bueno pues nos encontramos en la villa pokémon al final de la ruta 20 que era la ruta esa de los errantes que era como un bosque que era como un laberinto que me he perdido como un cabrón por cierto y esto es la mazmorra rara de acuerdo aquí había un señor no nos permitía pasar y nos decía que hasta que no fuéramos campeones no podríamos entrar bueno ya somos campeones ahora podemos entrar este es uno de los lugares donde puede haber buenos puede no va a haber seguro algo de de combate y algo interesante para poder para poder luchar de acuerdo la mazmorra rara tiene el mismo nombre que la mazmorra donde se podía conseguir a mewtwo en la primera generación de pokémon así que si entramos la mazmorra rara es súper triste por eso dije que el postgame me dejaba muy mal sabor de boca porque la mazmorra rara era una mazmorra bastante bueno bastante complicada y bastante larga con pokémon de altísimo nivel salvajes para poder capturar y para poder completar la pokédex y aquí si os dais cuenta solamente podemos luchar contra mewtwo punto ya está no hay nada más así que es bastante bastante frío nos acercamos y podemos capturar a mewtwo si queremos capturar lo ya no hay nada más es que no hay nada más ah podemos intentar no he comprado ni pokeballs por por ser tan triste podríamos intentar porque si no me lo cargo me da igual podemos intentar con las pokeballs si tenemos una master ball pero podemos bueno una que era una veloz ball a ver si suena la flauta lo capturamos en el primer turno nivel 70 no sé yo pues se capturaron pero capturarlo por capturarlo vale por la risa mewtwo capturado se añaden los datos de mewtwo porque hemos número 150 recordemos que ya tenemos la pokédex nacional así que pues ahora ya los números son los números normales sin darle mote y se nos va bueno y además si os fijáis nos deja la mewtwo y ta equis que esto de que algunas piedras de evolución tenga una equis o una y significa que dependiendo de la versión tienen dos mega formas por ejemplo charizar tiene dos formas de mega evolución la charizar dita equis y la charizar dita y si se le equipamos una de las dos piedras evolución o sea evoluciona si mega evoluciona de una forma distinta tiene dos formas diferentes y con la mewtwo también puede evolucionar de dos formas distintas es bastante curioso pues nada esto por un lado lo que vamos a hacer ahora es marcharnos de aquí porque no hay nada no sé si habrá pokémon salvajes por dentro de la cueva creo que no y lo que nos vamos a hacer el siguiente lugar que vamos a ir es nos vamos a ir aquí a la cueva desenlace si recordáis al final de la cueva desenlace que en una cueva bastante amplia nos encontrábamos con un con un señor que también nos taponaba un paso y nos decía no podéis pasar porque pasa a ti porque pasa tan vale pues ahí vamos a ir a por otro pokémon legendario vale bueno pues como digo lo vamos a dejar aquí voy a pegar un corte citó me marchó y ahora en unos ponen yo tardaré un ratito vosotros lo veréis mucho más rápido volveremos a para para hacer esta esta última esta última parte vale pues eso que nos vemos ahora al final de la cueva desenlace que tenemos otro legendario allí hasta ahora vale ya estamos aquí de nuevo dentro de la cueva desenlace hemos llegado hasta la parte más profunda de la mazmorra justo en estas escaleras que están a la izquierda del personaje teníamos a un npc que no nos permitía entrar hasta que no fuéramos un campeón bueno pues ahora vamos a entrar por cierto vamos a ir con esto puesto parece que no no parece nada olvidar lo que he dicho bueno parece que varios caminos con objetos vale franja recia bueno el pokémon se ha visto por ahí es la verdad es que esto tiene forma de x para que nos vamos a engañar pues como será por qué es él es el eso del pokémon sea el nombre del juego no sé si el otro tendrá forma de griega bueno está ahí arriba el pokémon legendario esperándonos fósil coraza y me parece que me he dejado un trozo por aquí sí 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 referentes por favor no quiero jaleos y una valladillo vale y aquí tenemos al pokémon el pokémon ya lo hemos visto no sé si lo tenemos atrapado o no pero bueno es el pokémon es cigarde o cigárd vale está el pokémon x está el pokémon y y está el pokémon zeta bueno pues aquí es donde nos encontraríamos con este pokémon zeta que se le llaman el pokémon equilibrio es otro de los legendarios que podemos atrapar vamos a hacer lo mismo a ver si lo podemos capturar con pokéball por ejemplo con la veloz ball que antes no se ha funcionado muy bien de todas formas es el último legendario que vamos a atrapar así que tampoco es pero esto es atraparlo por atrapar ya os lo he explicado antes los cigarros está atrapado pues eso porque monex número 718 dragón tierra porque mon equilibrio cuando el ecosistema de carlos se encuentra en peligro aparece revela su poder secreto el chico botes por favor nada pues este sería el segundo de los legendarios que podemos capturar vale que no nos ha aparecido en la campaña principal nada por el estilo nos quedaría todavía podríamos capturar en una partida normal de pokémon podríamos capturar un pokémon más entonces lo que vamos a hacer es voy a enseñaros dónde se captura que además es un lugar que podríamos haber visitado pero no lo no llegamos a entrar porque me perdí la primera vez que llegamos fue en la zona de la bahía azul vale y ahí ya os enseñaré más o menos como cómo funciona cómo funciona la manera de capturarlo vale pero nosotros no lo vamos a poder capturar o sea no nos vamos a encontrar nada básicamente es para que no sepáis dónde vamos a ir nos vamos a ir aquí vale a la cueva tal asia que es una cueva que no llegamos a entrar yo pensaba que no estaba disponible está disponible desde el principio pero vamos a encontrarnos una cueva vacía pero bueno ya me desplazo ahí y os explico en un momentito cómo funciona así que lo que voy a hacer es mi idea ciudad témpera y de hacia atrás ruta 12 y desde la ruta 12 enganchamos hacia la bahía azul vale pues eso que nos ahorro todo el viaje y vamos directamente cuando estemos cerca de la de la cueva pues hablamos un poquito del pokemon legendario que podemos atrapar ahí digo pokemon legendario porque son tres no digo el nombre exactamente de cuáles no es por mantener la emoción nos vemos en un segundo vale pues estamos frente a la puerta de la cueva tal asia la verdad es que la primera vez que vinimos aquí lo hicimos un poco a la aventura porque directamente ya teníamos surf y nos desviamos desde la ruta 12 intentando encontrar sitios nuevos y encontramos esta ruta que era la bahía azul y como me había perdido completamente no sabemos muy bien cómo era de grande ni nada lo que hicimos fue bordear fue un error bastante estúpido nada más entrar en lo que es la bahía azul hay una especie de islote en el cual hay como dos yayos y un lugar donde podemos hacer fotos un punto de esto donde podemos llamar al camarógrafo para echarnos una foto ahí la cámara se coloca perfectamente y se puede ver que hay una especie de una una recife como unas rocas que salen del agua y si rodeamos las rocas llegamos hasta esta es esta isla de aquí simplemente en vez de ir por los bordes bordeando que es lo que hice yo borde por la izquierda llegué hasta la parte más norte a la parte si más 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 al fondo que había en el en esta ruta porque vamos de sur a norte y luego nos metimos por la derecha y salimos pues lo que hice fue bordear muy por fuera esta isla por lo tanto no la veía entonces si vamos todo recto desde donde está el lugar de las cámaras de fotos veremos las rocas bordeamos las rocas que es muy sencillo y entramos a esta cueva vale se supone que la cueva tiene que estar vacía vamos a comprobarlo no creo que me vaya a llevar ninguna sorpresa y una vez dentro hablamos de lo que nos podemos encontrar o de lo que no nos podemos encontrar en este lugar bueno pues no hay no hay mucho misterio la cuesta completamente vacía vale bien aquí en este lugar nos podemos encontrar que como veis como digo está vacía y ostras pues qué tontería marcar un lugar en el mapa tan importante para que no haya nada bueno pues aquí sí podría haber algo de hecho podría estar cualquiera de las tres aves legendarias del primer de la primera generación pokemon es decir podría estar artículo 1 zap 2 o mol 3 dependiendo del pokemon inicial que nosotros hayamos elegido aleatoriamente como pokemon errante nos puede aparecer una de las aves legendarias de acuerdo la primera vez que intentamos luchar con ella digamos que se pierde de acuerdo o sea escapa como pokemon errante escapa no la podemos atrapar a partir de entonces supongo que sabéis que podemos hacerle seguimiento a los a los pokemon de acuerdo y podemos ver dónde están me parece que si vamos al laboratorio que de hecho deberíamos de ir al laboratorio después en al laboratorio de del profesor aquí en ciudad luminalia creo que nos van a dar un aparato que nos sirve para decirnos dónde se encuentra un pokemon es decir si los dos nos metemos en la pokédex que es que esto no lo he comprobado muy mal hecho por mi parte me da igual a ver un pokemon que hayamos visto pero que no tengamos así de simple por ejemplo pues calos centro este volcán por ejemplo vale área desconocida a ver otro que sea un poquito más normal munchlax área desconocida vale no tenemos no tenemos dónde está no sabemos cuál es su hábitat esto es a ver su ana tampoco área desconocida vale creo que es con el creo que es con el con el aparatito que nos van a dar ahora en la en el laboratorio pokemon que es lo último que vamos a visitar nosotros bueno el caso el caso es que la historia es que nosotros después como ya podemos hacer con nosotros en otras generaciones de pokemon podemos seguir y perseguir a los pokemon es decir si nos encontramos con un pokemon y luego decimos ostras no le capturado y quiero capturarlo dónde se encontraba este pokemon nos dicen en qué ruta estaba o en qué cueva estaba o en qué lugar estaba cuando nos encontramos con el pokemon este legendario con el ave legendaria la que nos tocará a nosotros os digo ya digo que dependiendo del pokemon inicial que hayamos elegido nos va a tocar una u otra ave legendaria el ave legendaria se irá posando en diferentes lugares entonces la cosa es buscarla y perseguirla es decir no sé imaginaos que nos sale artículo artículo no nos aparece artículo uno luchamos contra ella y artículo no se marcha aparece y desaparece nos dice que está en la ruta 18 pues nosotros nos vamos a la hierba de la ruta 18 y empezamos a dar vueltas hasta que nos vuelva a aparecer cuando y otra vez se vuelve a escapar y otra vez se vuelve a escapar sistemáticamente nos enfrentamos y vamos persiguiéndola por todo calos hasta que llega un momento en el que al cabo de unos 8 o 10 combates llegar un momento en el que se quedará fija en un lugar es decir ya no saltará más sino que estará aquí entonces veremos que podemos entrar a esta cueva así que lo que tenemos que hacer es viajar aquí y cuando entremos nos encontraremos al pokemon errante ya fijo en un lugar es decir dejará de de ir vagando por las distintas rutas y después de perseguirlo durante tanto tiempo nos estará esperando en esta cueva de acuerdo así que aquí entraríamos y después de esos encuentros aleatorios no lo encontraríamos pum en este en este lugar y tendríamos que ir siguiéndolo con el con el radar pokemon que creo que insisto nos lo dan en el laboratorio y esta es la historia de 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 este pokemon legendario así que lo de al último que vamos a hacer vamos a no pues la poquetex no por favor vámonos vámonos hacemos el último viaje nos vamos a hacer vuelo y nos vamos al aquí no centro pokemon estación luminalia casa examinadora museo de arte no el laboratorio está en la parte sur el laboratorio del profesor ciprés es donde vamos a ir nosotros al laboratorio bueno en este punto tenemos un mensaje del omisor esto era esto es la parte que no voy a hacer de del juego digamos que es como una especie de aventura secundaria que no voy a hacer y es porque es todo el rato aquí en en la ciudad de luminalia bueno hola eres black verdad si ya sé que no sabes quién soy verás te llamo porque quiero pedirte una cosa pásate por hans on ancia que está junto a la plaza roja y eso es todo lo que quería decirte hasta pronto ya está eso es todo y empezaría capítulo 1 hans on ese adonis vale digamos que es como una especie de subhistoria en cinco capítulos pero no la vamos a hacer vale no me peguéis no nos enfadéis conmigo pero no la vamos a hacer vale creo que tendremos que subir a hablar con algún científico o alguna cosa de estas imagino que estará en la 2 pero bueno vamos a hablar con todo cristo por si acaso nada los niños no creo que me digan nada vale nos dice lo mismo que al principio aquí hemos desarrollado de una una herramienta que puede ayudarnos a avanzar en la investigación de los pokémon podrías hacer hacernos el favor de utilizarla no hay mejor prueba que el uso en condiciones reales el póker radar veis ver aquí esto es un radar pokémon o porque radar como nosotros lo llamamos cariñosamente úsalo en la hierba alta y podrás saber la ubicación de los pokémon que se encuentran a tu alrededor no me dirás que no es una herramienta genial y no sólo eso cuando te hayas topado con un pokémon podrás usar el póker radar para buscar otros ejemplares de la misma especie aunque nadie te garantiza que vayas a encontrarlos claro está lo importante del póker radar es que te permitirá encontrarte con pokémon de una misma especie como bien sabrás dos ejemplares de una misma especie pueden presentar grandes diferencias y para investigar a fondo dichas particularidades quiero reunir cuantos datos sea posible de ejemplares de la misma especie yo te indicaré cuál es la especie de pokémon que queremos estudiar cada día si en algún momento te apetece colaborar te lo agradeceré vale pues entonces tiene más utilidades de las que yo pensaba vale vamos a ver a ver teóricamente ahora si entramos en la pokédex es lo primero de todo y buscamos un pokémon en concreto como el suana que hemos visto antes ahora no nos aparece no nos aparece si debería salir no sé no sé por qué no nos funciona porque estamos en interior no nos lo dice una vez que nos hayamos encontrado con un pokémon no lo sé pero también según nos han comentado también nos dicen qué pokémons hay en una zona en concreto entonces podríamos salir a una ruta no voy a utilizar otro no ya está bien de utilizar referentes a ver no me he fijado en qué lugar el pokéradar busca pokémon que se esconde en la hierba la batería se recarga mientras caminas ah vale usar qué pasa es que qué pasa no lo tengo cargado por qué no me dejan utilizarlo pues tenemos que caminar primero es que de verdad no entiendo esto mira nos dice dónde hay un pokémon energía restante cero camina para acumular más aquí hay un pokémon ah por eso nos decía que no teníamos más más energía vale 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 esto es por saber cómo funciona que no tengo ni idea mira aquí aparece nos dicen dónde están los pokémon vale entiendo bueno vamos a andar un poquito más para que se cargue pero claro como no veo dónde está la carga no termino de entender muy bien cómo funciona esto del pokéradar y el pokéradar no se podrá ver desde aquí no esto es el super entrenamiento esto tampoco esto tampoco no 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 se ve desde aquí bueno vamos a ver pokédex vale vale y si lo que hacemos es buscar por nombre joder 517 517 no no ya está ya está ya está ya está ya está ya está queremos ver el 517 517 517 517 no también me sale área desconocida a lo mejor a lo mejor lo que pasa es que como es un randomizer no me aparece en qué rutas lo podemos encontrar porque porque debería de salirme y tenemos carga no me termina de cuadrar esto del todo quizás es porque es aleatorio pero en en otros juegos aunque fuera aleatorio nos decían dónde podíamos encontrar esos pokémon nos decían en qué rutas los podíamos encontrar de hecho desde muy 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 al principio la pokédex incluso sin ningún tipo de pokéradar ni nada nos decía dónde podíamos encontrarlos quizás en este juego no nos hemos encontrado un pokémon y ahora no resulta que no nos dicen dónde podemos encontrarlo de nuevo antes incluso aunque no lo encontramos de un entrenador nos decía en qué ruta podíamos encontrarlo o en qué rutas bueno pues una pena ¿qué le vamos a hacer? bueno os cuento ya dos cosas más lo de Hanson y otra cosa más bueno una cosa que quería comentaros es que ahora que tenemos la pokédex nacional no aparecen pokémons nuevos per se de hecho para completar la pokédex pues tendríamos que compartir los pokémons con otros jugadores traspasar pokémons de otras generaciones a este juego pero hay una forma de poder aumentar nuestro número de pokémon vistos y es ¿os acordáis que hay terrazas? que hay cafeterías en ciertos pueblos donde te dejan puedes tomar café pagando y puedes tomarlo en barra en mesa o en o en la terraza y a ver si lo tengo por aquí apuntado sí en ciudad romantis en ciudad relieve y en ciudad fluxus eran tres lugares donde donde podíamos hacerlo si elegimos un lugar y nos sentamos normalmente nos suelen dar entradas de la pokédex es decir nos sentamos vamos a la cafetería y nos pueden enseñar pokémons pokémons que ya hemos visto o que no hemos visto pero suelen ser pokémons raros hay una gran cantidad de pokémons que nos lo enseñan en plan ah pues mira pues no sé pues mira mira este pokémon tal nos lo enseñan ¿de acuerdo? de hecho los tres perros legendarios de la segunda generación se pueden se pueden ver uno en cada uno de las de las cafeterías pero es cuestión de suerte que aparezcan o que no aparezcan es decir cada vez que nos sentamos nos va a salir un pokémon diferente dentro de un de un de un número determinado de pokémons que nos pueden enseñar en estas cafeterías ¿no? que nos salgan los perros legendarios para incorporarlos porque son no se pueden ver ni se pueden encontrar en ningún otro sitio del juego se pueden conseguir ahí los tres perros legendarios dicho esto nos faltaría o me faltaría explicar esto que hemos visto esta llamada del holomisor y es de Hanson si sois fans de pokémon y si habéis visto el resto de partidas sabréis que desde la cuarta generación nos ha aparecido un policía internacional llamado Hanson guapo traduciéndolo al castellano un personaje un poquito raro deja que nosotros hagamos todo el trabajo sucio y luego él viene a tirarse el moco además un personaje que para mí creo que ha sido muy maltratado porque si os acordáis en la quinta generación en pokémon blanco y negro tenía una misión muy importante y era cuando habíamos terminado con con la misión principal la misión secundaria la misión principal tenía siete sabios luego estaba el rollo de N etcétera etcétera nosotros capturábamos a un sabio que era Geichis después faltaban seis sabios más y había que buscarlos cada vez que encontrábamos a un sabio aparecía Hanson o sea luchábamos contra el sabio que aparecía Hanson y lo llevaba preso en la segunda parte de blanco y negro muchos de esos sabios se habían escapado unos para bien y otros para mal o sea digamos que estaban un poco divididos algunos no todos pero Hanson no aparece por ningún lado entonces no tenía mucho sentido bueno por eso digo que para mí es un personaje que está muy desaprovechado qué es lo que sucede aquí aquí resulta que cerca de la plaza de la plaza roja hay cinco placitas pequeñas en esta ciudad luminalia aparece cerca de la plaza roja aparece había una casa que estaba vacía y ahora ha venido Hanson y la ha ocupado de acuerdo que es como su despacho por decirlo de alguna forma y entonces tenemos que hacer misiones las misiones son yo las tengo aquí anotadas así muy esquemáticamente pero las tengo anotadas que es lo que hay que hacer son en total son seis misiones pero prácticamente unas se enlazan con otras de hecho son cinco y una especie de epílogo para ser exactos la primera misión es entrar a la casa hablar con él nos pega la chapa y tenemos que buscar cinco boletos por toda la ciudad de acuerdo entonces hay uno que está en el centro Pokémon que está entre la Plaza Rosa y la Plaza Central estoy leyendo otro que está en el interior de la Torre Prisma no sé dónde otro está en la tienda de medicina tradicional en la avenida de Primavera otro en la planta baja del Hotel Richalton o Rica Chilton mejor dicho y la última estaría en el otro boleto el último boleto estaría en la planta baja del Museo de Arte en el Boulevard Norte como podéis ver es dar vueltas y vueltas y vueltas por este lugar tan gigantesco para encontrar los boletos le entregamos los boletos patatín patatán hecho de acuerdo ya está todo hecho primera misión completada luego termina la misión salimos del local y cada vez que salimos nos vuelven a llamar por el holomisor y nos vuelve a plantear una nueva misión la segunda misión habría que ir a buscar tendríamos que ir a un callejón que hay en el en el un callejón que hay en el en la zona sur en el en este boulevard hay una callejuela que te mete a un callejón lo que es un callejón de estos sin salida aparece una aventura con una con un personaje y con un pokémon que se ha extraviado y luego tenemos que buscar a ese a ese pokémon por más callejones pero eso sí tres callejones que están en el boulevard norte es decir aquí ya no es oye taxi llévame a tal sitio hay que buscar por los callejones hay que callejear por esta ciudad por lo tanto otra vez dando vueltas y además sin saber muy bien dónde voy es el motivo por el cual no lo voy a hacer no es que esté tampoco poniendo excusas luego hay otra misión más que es hacer una especie de batalla en la estación de lucha o sea en la estación perdón en la estación del tren pues hay que hacer una batalla allí luego hay una cuarta misión que es hay que ir al museo del arte luego hay que visitar otra vez el despacho de Hanson luego hay que hacer una hay que derrotar a un bueno pues a un entrenador en un callejón luego hay que buscar hay que buscar dos hoteles hay que buscar tres callejones más para 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 también hacer tres combates y más o menos dar por finalizada la misión la quinta misión son escenas luego terminamos en una batalla luego nos vamos a la suite del hotel Rica Chilton también tenemos otro combate allí y después nos tenemos que ir al café de Lyson y hacer y hacernos otra vez bueno hacernos la otra vez repetir la mazmorra digamos que la trama toda la trama esta va al final termina girando acerca de un personaje del Tim Flair del que nos hemos olvidado que era el científico si os acordáis cuando íbamos a la base del Flair bueno a los laboratorios de de Lyson que estaban que estaba debajo del café de Lyson necesitábamos una llave del ascensor y la llave nos la damos una especie de científico así calvo que había y ese no lo volvimos a ver no lo vimos en el cuartel general ni fue de los que terminó bueno pues este tipo es digamos que es el centro de todo este eje y luego existe la última misión de todas en la cual tenemos que ir al museo tenemos que volver otra vez al café de Lyson supongo que tendremos que bajar también a la mazmorra y unas escenas y Hanson se marchará porque lo llaman desde otro sitio desde otro país ya que es un policía internacional la llegada las misiones que tenemos que resolver y luego se marcharía entonces todo lo que tendríamos que hacer con Lyson insisto no sé exactamente donde tengo que ir no me conozco la ciudad al dedillo porque es la primera vez que juego a este juego incluso cuando tuve que recorrer los pueblos que recorro con todos los pueblos todas las casas y hablo con todo el mundo esto es inabarcable es mucho más grande de que un pueblo normal incluso que un pueblo grande y la verdad es que no me apetece hacer dos vídeos más dando vueltas sin demasiado sentido bueno en resumen que hasta aquí hemos llegado con Pokémon X si el emulador nos lo permite crucemos los dedos mañana estaréis viendo Pokémon Ultra Ultra Sol o Ultra Luna no lo sé uno de los dos y digo que si el emulador lo permite básicamente porque se queda más problemas emular Ultra Sol a la hora de rendimiento Ultra Sol y Ultra Luna que Pokémon X supongo que pedirá más procesador y tendrá más efectos gráficos y este tipo de cosas así que lo último que nos queda que es lo habitual en todos los juegos del canal pues hacer una pequeña valoración del juego he pensado mucho en la valoración que podría hacer y la verdad es que podría hacer dos valoraciones porque por un lado podría hacer la valoración positiva en plan juego estándar partida partida estándar es muy muy a veces sigue los cánones exactos de un juego de Pokémon es decir héroe o protagonista rival un profesor ocho medallas un equipo un team en este caso el team Flair al principio no lo encontramos de refilón luego desbaratamos algunos planes que tiene por ahí al final todo explota tenemos que parar nuestra búsqueda de nuestra búsqueda de medallas y nuestro nuestro objetivo de llegar hasta la liga Pokémon se corta porque tenemos que acabar con esta amenaza porque ya amenaza realmente porque ya es un problema para toda la región para todos los Pokémon para todos los humanos pues en este caso iban a destruir a todos los humanos del planeta todo bastante bastante heavy va muy por la línea si si queréis un juego estándar de Pokémon que no se salga mucho de los de los cánones pues aquí lo tenéis además como añadido pues tenéis una mega evolución tenéis una Pokédex bastante amplia o sea es 450 Pokémon es un buen número de Pokémon un nuevo tipo de Pokémon algún tipo de combate nuevo y la verdad es que pues un juego que se ha me lo he pasado bastante ameno bastante bastante a gusto no he tenido problemas además incluso creo que ha sido el juego de Pokémon que le he metido más ritmo junto con el primero de todos que grabé al que le he dado más ritmo es decir perdón que me lo he pasado en menos días también he tenido un poquito más de tiempo pero antes grababa unos dos vídeos al día y ahora estaba haciendo tres cuatro así que ha sido ha sido de los más de lo más ameno ha sido muy ligerito ha sido muy muy no ha habido demasiadas complicaciones incluso tiene tiene bastantes cosas muy buenas de hecho gráficamente es bastante espectacular la música algunos temas destacan muchísimo sobre todo el de los combates contra los entrenadores jugablemente se maneja bastante bien hay algunas excepciones pero se maneja bastante bien y la historia es la típica de un Pokémon pero claro también se puede hacer lo contrario se puede hacer la valoración contraria valoración contraria la primera de todas gráficamente es espectacular sí es cierto se ve que te cagas pero también es verdad estamos utilizando un emulador y el emulador lo que hago siempre es ponerlo un poquito que la resolución interna sea un poquito mejor que la que viene por defecto en la consola creo que es no sé si la tengo ahora mismo por 2 o por 3 ¿qué significa? que el juego se ve mejor que en la propia consola original es un pequeño truco gráfico es subir la resolución interna no tiene mejores gráficos pero si se ven un poquito mejor eso sí lo cual no quiere decir que artísticamente sea muy bonito ahora artísticamente es muy bonito a costa de qué y aquí es donde viene lo chungo los NPCs se repiten más que el ajo pero cuando digo que se repiten es que se repiten se repiten está muy bien que llevemos patines que lleve que todos los NPCs lleven pues unas falditas muy a la moda o unos pantalones o unas camisetas que lleven un look muy espectacular muy bonito pero si es que se repiten es decir cuando nos encontramos con el personaje de bruja es el de bruja todas las brujas son iguales luego tenemos la chica de las trenzas así con con el pelo teñido para cada clock el no sé qué no sé cuántas pum el cocinero tal el no sé qué tal son todos iguales se repiten muchísimo de qué sirve tener tantos NPCs si se repiten como el ajo que los entrenadores se repitan tira pero cuando entras a una casa y te encuentras a un NPC vas a la casa de al lado y te encuentras al mismo puto NPC ya te toca los cojones sobre todo sobre todo porque una cosa es que digas vale pues estructuras son las mismas vale hasta ahí de acuerdo es decir tenemos al anciano tenemos al niño tenemos a la niña pequeña tenemos a los preescolares tenemos al no sé qué vale pero un juego en el cual por primera vez tú te puedes cambiar de ropa todas las veces que tú quieras incluso hay tiendas para poder cambiarlas le zumba en los cojones vale coño me vas a poner al mismo viejo 30 veces o a la misma señora o a la misma chica guapa vale pues narices cámbiale la ropa vámonos al mar todas las bañistas llevan el mismo bañador o el mismo bikini coño haz 3 bikinis diferentes 3 no te digo más que de una sensación de que estamos viendo la chica que se tiñe el pelo leche pues vamos a hacer que se tiñe el pelo de color diferente que le demos un poco de variedad que no siempre estemos viendo el mismo prototipo la chica con las trenzas es morena con con el teñido de color no me acuerdo de que color creo que es púrpura alguna cosa así o verde no lo sé vale digo y que no me lo repitas sistemáticamente en la música si que tengo poco de lo que quejarme te acuerdas de algunas melodías que son flojitas pero en general es quizás de lo que más me ha sorprendido también es cierto que gráficamente queda muy bien el juego es tirar un poquito de mala leche vale y luego cuando he dicho que el juego me lo he pasado muy a gusto muy ameno no ha habido muchos calentamientos de cabeza y esto de divertido y tal lo he hecho yo o sea me explico nosotros con el randomizer lo que hemos hecho es una de las primeras cosas que hemos hecho ha sido hacer que los pokémons sean aleatorios lo cual eso siempre le da un poquito de chicha pero es que además lo que hemos hecho es combates dobles lo cual siempre le da un poquito más de gracia y porque no hemos podido hacer combates triples entonces el que se haya hecho tan rapidito y haya sido tan tan ligero es porque llevamos 20 niveles más que los pokémons anteriores no se adapta bien no se distribuye bien la experiencia cuando hay combates dobles el repartir experiencia es el objeto más roto del juego con muchísima diferencia pero con muchísima diferencia y hace que tengas un espectro gigantesco gigantesco de subida de nivel es decir da igual que pokémon tengas en tu grupo que todos van a subir de nivel por igual repartir experiencia no es una cosa que le das un objeto que le das a un pokémon y gana más experiencia no, no es una cosa que se activa y todos los pokémon ganan experiencia ganan la mitad de experiencia que ganan los dos que están luchando en mi caso o la mitad del que está luchando si hiciéramos combates individuales y hay otras cosas no sé el modo horda es divertido pero vale el modo los combates aéreos si no tienes un volador ni siquiera te van a dejar hacer esas batallas y los combates invertidos yo los he visto en una casa no los he visto en más sitios entonces tantos combates nuevos que podían haber tampoco ha sido para tanto es decir el que haya sido tan ameno y tan divertido los combates eran divertidos porque eran de dos contra dos que habían pues mecánicas ataques que valían para muchos ataques que valían para uno solo cuidado que también le pudo golpear a mi compañero este tipo de cosas y luego que se hiciera menos era porque nos enfrentábamos a un rival y en vez de estar hemos matado a no sé quién quieres cambiar de pokémon no si no tal sale no sale aparte de que es más ágil en menús que eso es cierto es completamente correcto es ágil en menús la verdad es que el que salgan dos pokémon oye dos pokémon y salen en ningún momento nos preguntaban ¿quieres cambiar de pokémon? no teníamos dos pokémon y no nos preguntaban si queríamos cambiar de pokémon a no ser que se nos debilitara uno que ha sido muy pocas veces además ningún entrenador tenía más de tres pokémon es más voy a ir un poco más lejos aproximadamente sin contar líderes de gimnasio y los nuestros los enfrentamientos contra el rival nuestros amigos y la liga pokémon aproximadamente unos 20 entrenadores tenían tres pokémon y de cuatro para arriba ninguno entonces claro también eran combates muy cortos entonces si el entrenador tiene dos pokémon saca los dos pokémon y tú le pegas pues son súper cortos los combates son súper rápidos yo me acuerdo cuando estábamos en la segunda la tercera generación nos íbamos a hablar con un pescador el típico pescador que tenía seis pokémon y entonces era venga le ataco le pego le bajo la barra venga quieres cambiar de pokémon si no cambiar no cambiar cambiamos pum 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 claro un combate contra seis pokémon te tirabas cinco minutos si iba sobrado de niveles ahora era mucho más ágil por eso digo que la sensación ha sido mucho más rápida como que todo ha fluido mucho más pero en parte también ha sido por mí por las modificaciones que yo le he metido además el ir sobrado de niveles hace que vayamos más ligeros que no nos enfrasquemos en una ruta y estemos dos vídeos en una ruta matando entrenadores uno detrás de otro hace que vaya todo un poquito más más ligerito por contra pues claro utilizar repelentes como hemos utilizado al final o no farmear demasiado en las zonas de hierba a partir de ciertas rutas pues ha hecho que nuestra pokédex pues podíamos haber encontrado más pokémon pero bueno también son 700 y pico y hemos encontrado 500 no está nada mal todo hay que decirlo así que en cuestión de jugabilidad parte de la gracia de la jugabilidad se la hemos dado nosotros ahora sí hay que reconocer que el juego sobre todo en 3ds es mucho más ágil el menú el tal el cual está bastante bien hay muchas cosas extras que hacer de estas que no suelo hacer yo que yo hago las cosas pokémon y punto así que pero bueno en general sí está bastante bastante completito es un buen juego de pokémon pero es un juego de pokémon estándar no innova nada sí la mega evolución y un tipo más pero es que es que la historia es exactamente la misma de los 6 anteriores es más incluso sosita comparado por ejemplo con la de blanco y negro comparada por ejemplo con la de esmeralda que fueron las dos que más me han gustado hasta el momento no sé yo el otro día lo estaba comparando hablando con un suscriptor del canal comparándolo con con dragon quest con la franquicia dragon quest dragon quest siempre es el mismo juego pero cada juego tiene una historia distinta siempre llevamos al héroe que tendrá un estilo u otro una apariencia pero es el héroe punto ya está y luego tenemos unos secundarios aquí estás tú solo y la sensación de que siempre haces lo mismo ocho gimnasios exceptuando la segunda generación que son 16 un team team flair team aqua team lo que sea team rocket y que te va a dar el follón ocho gimnasios la liga pokemon y el villano de turno y es un guión preescrito es jugar siempre al mismo juego pero con bichos nuevos no sé es la sensación de que deberían de dar un paso más hacia adelante y por lo que sé la séptima generación no ha mejorado mucho eso y la octava hombre se ha agrandado un poco pero a base de DLCs que tampoco es para tirar cohetes o motivo para alegrarse no lo sé de momento me falta un juego más por jugar que es el pues ya os digo la versión sol y luna o luego la versión mejorada ultra sol y ultra luna y ya veremos a ver como como afrontamos todo eso me estoy quedando sin voz no sé cuánto tiempo llevo grabado porque como hemos hecho un par de cortes no tengo ni idea así que lo vamos a dejar aquí no le voy a dar ni más palos ni menos palos a este juego es un juego más de pokemon con todo lo bueno y con todo lo malo que tiene ello y en el próximo día pues nos veremos si no decidís que hay algún juego entre medias para descansar un poquito de pokemon entraremos con la séptima generación también para nintendo 3ds y si el emulador me lo permite vale que eso también hay que tenerlo en cuenta porque el emulador más grabación pues consume muchos recursos del pc y mi pobrecito pc está para el arrastre en cualquier caso no me enrollo más lo dejamos aquí por hoy como siempre espero de verdad que os haya gustado el vídeo espero que os haya gustado esta partida a pokemon x randomizer y si queréis nos vemos en la próxima aventura que no me acuerdo como se llamaba la región pero es pues eso ultra sol o ultra luna un saludo gente